Esta canción es relativamente nueva, la hemos cantado solo una vez en un espacio y esta es la segunda vez que la cantamos. Esto dice así. Verde mata y matan regando sangre. Los trapos de mi gente. La quebraron, salió corriendo o se murió de hambre. Ruyo para silencio, le pegamos al balde. Ellos le dan duro a los fusiles. Mueren de sed, mueren de hambre, aunque corriendo hay ríos de sangre. Y aquí sigue pasando, pero no importa, no es importante, porque hay cosas más importantes. Más importantes, más importantes. Mueren indígenas de sed en la Guajira, pero Shakira abusó otra gira. Y en el Choco los niños mueren de hambre. Pero a James le dio un calambre. Que las viviendas de Santos se están cayendo. Hoy J Balvin tiene otro concierto. Que otra minera entró en concesión. Tranquilo, parcero, prenda la televisión. Que este país cada vez está peor. No, eso no es importante. Pero que el reinado lo ganó la del Choco. ¿Cómo? ¿Qué cosa tan importante? Que el desempleo otra vez aquí subió. No, eso no es importante. Pero que en Asia se cayó un avión. ¿Cómo? ¿Qué cosa tan importante? Y estamos llenos de agua potable y de comida hasta para botar por el aire. Pero morimos de sed y de hambre. Pero no importa. No es importante. Porque hay cosas más importantes. Más importantes. Más importantes. Entonces la PS te pagó y no dio la cita. Pagada por bolosito mamacita. Y en el colegio te negaron. No te ocupo, mi hermano. Tocó bajarse los cucos. Que aumentaron la edad de la pensión, parcero. Seguimos con la canción que nos suben los impuestos y no alcanza pa'l pegante. Entonces, ¿qué es lo importante? Que este país cada vez está peor. No. Eso no es importante. Pero que el reinado lo ganó la del Choco. ¿Cómo? ¿Qué cosa tan importante? Que el desempleo otra vez aquí subió. No. Eso no es importante. Pero que en Asia se cayó un avión. ¿Cómo? ¿Qué cosa tan importante? Y mientras tanto en París estalló otra bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menar esto es una bomba. Y toda la gente lo baila así. 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 Muchas gracias, claro importante, ¿no? Gracias, claro.